Bueno, bienvenidos a la presentación de NowEvolution. Yo soy Clara Yespilar, somos de Garrulis Corner y Rubén de NowEvolution nos ha pedido ayudarle en la presentación. Gracias, gracias, gracias. No os hemos comprado, o sea, habéis venido porque habéis querido. Bueno, empiezas tú Rubén. Bueno, si quieres te presento, o sea, Rubén de NowEvolution. El año pasado no tuviste presentación, o sea, estamos de estreno. Sí, la verdad que sí. Ha sido un placer volver a estar con vosotros. Hace tiempo que no nos pasamos por aquí, sobre todo porque nosotros siempre somos muy de... O avisamos con las licencias cuando casi no hay tiempo, hueco o trabajo, lo que sea. Y nada, volver a encontraros aquí es un placer. Muchas gracias y venga, vamos a comenzar. Vamos a empezar en un principio hablando un poco del repaso, de lo que está siendo un poco el asentamiento de trabajo de nuestra propia editorial. Y nada, por eso aquí tengo a estas grandes presentadoras que otra vez vamos a aplaudirlas, por favor, por estar aquí conmigo también. Muy bien, muchas gracias. Y venga pues, vamos. Empezamos por un... lo que nos da, creemos que es un grandísimo éxito, que es Pájaros de Sangrila. Eso no es un gran éxito. Eso ya. Ya está o no gusta. La verdad es que queremos agradecer a NowEvolution por haber introducido a Ramaluz Arilla en España, porque la verdad es que fueron los primeros y ha tenido su mérito. Y vamos, para mí ha sido un gran descubrimiento, porque Pájaros de Sangrila es... La sensualidad sensual. Sensualidad sensual. Claro, o sea, lo malo es ahora esperar el tercer tomo, porque creo que ni ha salido en Japón. No, a ver, muchas de vosotras seguro que también estáis un poco más informadas que nosotros. Lo último que se sabe es que estábamos... la autora estaba prácticamente con 300 páginas de tomo. Todavía quedaban una horquilla un poco abierta al final. Bueno, se tienen que tomar decisiones en el editorial japonesa para saber si en un tomo bastante grande se puede publicar ese final o se ampliaría. Es algo todavía sin confirmar. Nosotros estamos pendientes. En cuanto ellos digan va a ser de esa forma, nos ponemos a trabajar, que ya tenemos ahí, en este caso, a Hanaoka calentando siempre, haciendo otras cosas, pero en cuanto esté disponible se lo derivamos para que no tengamos ningún tipo de duda y que lo tengáis lo antes posible, por supuesto. Que la idea es eso, el tenerlo sin una demora no superior a dos meses desde que en Japón se publique. Ese es el objetivo que vamos a tener para el año que viene. ¿Y cómo se está funcionando la obra? Pues a ver, realmente Pajeros de Sangre y Lás se vende solo. Es así. Con esas portadas, vamos. Con todo, con todo. Sobre todo por las premisas, las temáticas. Y bueno, es cierto que ahora mismo uno de los comentarios que nos hacen mucho, nosotros que, bueno, en esto del BL llevábamos algo de tiempo, tanto con autores españoles como en general, que siempre hemos tenido un cierto interés, LGTB. Y la verdad es que, a ver, ahora mismo se está publicando mucha cantidad y es de alabar y de, en este caso, elogiar el trabajo un poco que todos los editores están realizando. Sobre todo nosotros, ya lo hemos comentado alguna vez, nos tenemos que distinguir de alguna forma y nos gusta traer, pues mira, pues si hay algún personaje que sea más atormentado que otro, pues ala, ese va para Nowe, por ejemplo. O que tenga un cierto así, casi algo idílico, que parece que, no sé, pero ya me entendéis, siempre hay que buscar un poco una distinción dentro de lo que es igual. Bueno, de tormentoso pasamos a lo Kuki. A lo Kuki, kawaii. Que es tranquilo. Que es como Serizawa, con sus obras. Que es muy Kuki. Y, bueno, la edad de las nieves, que no sé si os ha dado tiempo leerlo. Por lo menos a comprarlo, ¿no? Vale. En este caso, bueno, no os preocupéis porque aquí hemos puesto unas cuantas y, bueno, os vamos a enseñar algunas imágenes para que veáis cuál es la novedad del salón. Otra vez de nuevo iba, bueno, por lo menos unos retrasos iba a estar... Creo que hace dos semanas debería haber estado publicado, pero bueno. En realidad ha llegado hasta ahora y, bien, nosotros contentos. Además que contentos en eso. Sabéis que también coincide con el de Panini, o sea que genial. Tenéis Serizagua para rato, navidades. Arechi. Ah, Arechi. 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 Vale. Arechi. Perdón. No pasó nada, nadie se ha dado cuenta. Nada, pero yo por si acaso. Seguro que no les importa. Estamos todos liadísimos, pero bueno. En fin, el resumen. Es un autor a seguir, a conocer y muy interesante también por descubrir. Nosotros, en realidad, pues lo mismo que he dicho antes. Nos fijamos precisamente en sus historias porque, vale, son historias cuquis, son... Con un dibujo. El dibujo es precioso. Es que el dibujo de Serizagua es súper bonito. ¿Qué os parece, por ejemplo, cómo aborda ciertos sentimientos? A veces es motivacional. Bueno, el de Grape, está claro. Y este último, pues sinceramente, me parece hasta poético en algunas partes. Sí, tiene billetas que son preciosas. Con los pájaros. Es todo muy bucólico. Te vas allá a Hokkaido. Ves otros paisajes que suele estar más siempre enfocado en... Y nos vamos a enseñar. Que suele estar más enfocado en... Estos son los dos protas, por supuestísimo. Lo importante, fotografía. Ese fotógrafo en este tomo se pone muy de manifiesto que los mejores momentos son aquellos que se pueden captar y que se guardan en la memoria. Habla un poco de eso el tomo. Entonces, busca un poquito más esa trascendencia. Es curioso. Aquí, como puedes ver, el protagonista, que él vive en Hokkaido, está tranquilamente. Y ve a lo lejos así un forastero que, en este caso, se dedica a fotografiar. Y, como podéis ver, aquí, Serizawa nos va a regalar diferentes ilustraciones con animales, paisajes y demás. Porque es un poco esa historia que se va a desarrollar y, bueno, que esperamos que hoy esté a todos. Bueno, ahora toca hablar. Toca hablar de algo muy esperado. ¿Qué pasa con Blue Morning? A ver, estamos mirando guiones. No, no, ¿qué pasa con Blue Morning? No me he saltado nada ahí. Que necesitamos saber qué pasa con Katsuragi y su drama. Blue Morning final. Pero ya está. Ninguna presión, pero ¿qué pasa con Blue Morning? Bueno, en realidad de esto hablamos no hace mucho precisamente porque, a ver, nos estábamos mordiendo la lengua por los pequeños atrasos que hemos tenido, motivados. Bueno, siempre, a ver, nosotros lo decimos, cuando son propios nos gusta asumir los errores porque es lo que hay que hacer. Cuando vienen del exterior, al fin y al cabo son compañeros nuestros, son personas que trabajan, en este caso, en Japón, y que nos tienen que ayudar y facilitar el trabajo. Hemos tenido retrasos, lo hemos venido diciendo, desde septiembre para la entrega, sobre todo, de materiales. Y nada, debería haber estado. Y esa es un poco pena que el 8 debería haber estado aquí, en este salón, y ni siquiera podemos publicar el 7. O sea que, imaginaros cómo estábamos. Sí, ahí está. Mira, estoy viendo ahí Starlight, además que le agradezco mucho el cómo potencia y da difusión a Blue Morning, porque es cierto que queremos que la conozcáis más, porque sabemos que muchos de vosotros no la conocéis porque ha estado inconclusa y que estáis esperando, o desesperando, mejor dicho, el que precisamente se conozca. Por deciros, nada, como anunciamos, el 7, que es el que veis ahora mismo en portada, es, bueno, lo hemos puesto grandote para que no podáis detalle. Y este es el que está en imprenta. En cuanto a la imprenta ahora, entre festivos y demás, nos diga, estará disponible en librerías. Antes de que acabe el año, supongo que para comernos el turrón, lo tenemos tranquilamente. Os ofrecemos aquí las primeras páginas, en este caso. Bueno, como siempre, como suele ser habitual la autora, tenéis nada los diferentes personajes que en este caso la integran. Yo quería preguntar aquí, ya que tengo precisamente aquí a mi supergarrulis, ¿qué os parece esta colección? ¿Cómo lo veis con los personajes? Me encanta, es mi novela turca particular. ¿No es la turca? No, pero es un drama y se está haciendo de rogar, la verdad es que, además de que te explica el tema feudal, político feudal después, todo el tema de las jerarquías, ponen ahí su historia, imposible y no posible, lo que es grande, me tiene enganchadísima. Yo necesito ya ver el final. Bueno, pues nada, os comento nada, que no solo te... ¿Y a ti qué te parece? Bueno, aparte de que es verdad que tiene un buen pelo, yo debo reconocerlo y debo decirlo claramente. Yo lo que quiero saber es si le vais a dar un bonito final con alguna edición especial de Novel Colors. Ah, pero eso es otra... Spoiler, dale. Bueno, yo estoy aquí para los spoilers y lo que tiene chicha. Vale, bueno, habíamos anunciado, nosotros en el Novel Colors, que es el artbook precisamente de la colección, estamos sencillamente esperando las aprobaciones de ficheros, porque como en Japón en concreto salió con ocho tipos distintos de papeles, pues digamos que requiere a nivel técnico otras cosas. El octavo se va a lanzar con un estuche, que os lo digo ya, vamos a hacer un estuche especial y de hecho exclusivo, que también nos tienen que aprobar ellos, ¿vale? Vamos a, en este caso, ver si el arte les encaja, porque queremos crear algo que ni ellos tienen, os lo digo así. Nosotros, a ver, nos gusta diseñar, entonces vamos, ya que estamos, vamos a hacer algo especial y que sea especial y que no esté en ningún otro lugar. Y ese será un estuche, un pequeño estuche, que en un principio tenemos que integrarlo en el número ocho y será de esa forma. El Noble Colors, la idea es que se lance al mismo tiempo que el ocho. Pero, como os he dicho ya, no pienso esperar y si tengo el ocho, pero no el Noble Colors hasta que esté esperando, el Noble, el ocho saldrá y ya está. Y el Noble Colors irá después. Y así no tenemos ningún tipo de presión y que es mejor que la gente vaya teniéndolo y se acabó. Más que nada porque creo que es mejor, ¿verdad? Si opináis eso, haremos una encuesta incluso, pero creo que en realidad la gente lo que quiere es tenerlo completo y lo otro, al final, es un añadido. No todo el mundo va a comprarse el algo, es evidente. Y aquí tenéis estas primeras páginas del número ocho, claro. Que aquí, como podéis ver, ya tenemos a nuestro jovencito, no tanto, que está con unas maletas, ojo, spoiler. Sí, spoiler, eso es spoiler. Pero los que estáis aquí, los que estáis siguiendo esto en directo, pues mira, spoiler, os coméis o tenéis pelo. Por ahí se están tapando los ojos, ¿eh? Vale, esto no es spoiler, es crear hype. Pero es un poco, hombre, para agradeceros el que estéis aquí, evidentemente, para que de alguna forma, mira, pues al que le interese o lo quiere tener reflejado, o le interese luego mirar esto por redes, pues lo tenga. Pero aquí, como podéis ver, lo bueno que tiene este manga, que es algo que yo siempre desde el principio he apostado por él, es que me encanta el crecimiento personal de los dos protagonistas. Y el siete y el ocho es precisamente el cómo van a finalizar y cómo se desarrollan y cómo se desenvuelven, al fin y al cabo. Y para mí, me parece, narrativamente hablando, muy bueno. O sea, realmente un nivel muy alto. Y, claro, merece precisamente eso. O sea, que queremos sacar ese ocho y ver qué sucede, ¿vale? Lo voy a pasar rápido, pero en realidad, bueno, como podéis ver, ya son con las traducciones de Hanauka. Como os decía, el siete y el ocho están listos. Es solo eso, el esperar y ver un poquito de... Bueno, bueno, bueno. Lo importante, lo importante. No has licenciado. Cuéntanos con ese. Bueno, a ver, como todos nosotros no solemos hablar, lo sabéis. Mucha gente nos echa muchísimo la bronca por avisar. Es cierto que otros compañeros editores avisan, tengo una licencia y a lo mejor tardo cinco o seis meses o lo que fuere. O dos años. O, bueno, dos años. ¡Hala, lo que ha dicho! ¿Dos años? ¡Hala! ¿Sí? ¿Este salseo hay que conocerlo? No, 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 que luego me cae algo. ¡Ahora sueltas, ahora sueltas! Sálvame Otachi. Lo siento, no he dicho nada, no tardan años. Tarda muy poquitos meses en sacarlo. Sí. Claro, venga. Venga, vamos a... Pero lo tengo que decir en japonés. Bueno, no, espera. Sabes el título en castellano que quizás os haga gracia de la primera, ¿vale? Es un BL, tomo único. Obviamente iba a ser BL. Si estamos aquí son BL. A ver, hemos anunciado que son dos BLs. Que tenemos a lo que venimos. Vale, pues nada. Lo digo en español, no os va a sonar de nada porque está en español. Y luego ya se me hacía más. Vale, se va a llamar mi personita favorita. Ore no kawaii, hijito. Vale. London Parico, ¿vale? Autora. Parico London. Ah, Parico London. La tenemos ahí, sí. Es un tomo único. Bueno, Parico London nosotros la conocimos. Sí, sí, ahí ya veo. Sí, eso es, vale. La conocimos hace unos años, ¿vale? Bueno, la verdad es que por diferentes cosas. En Tokio nos regaló un tomo. Y bueno, estuvimos, bueno, es una persona maja, en general. Sí, en general. No pienso decir mucho. Y teníamos un par de tomos de ella. Y bueno, esta es una novedad que ha salido este año. Y que queremos un poco revisar. En realidad es uno de estos tomos que nos gusta porque, bueno, son, no son quizás tan kawaii como los de Sirizawa, pero que tienen otras, bueno, que te habla un poco precisamente de esto del paso del tiempo y el hacerse un poco mayor, ¿vale? Aquí tenéis, Oreno Kawaito, mi persona favorita, que es mi personita favorita, ¿vale? Los temas de encuentro, revisión de ser adultos. Es un profesor de arte que en este caso se encuentra con otro profe. O sea, que nosotros nos resistimos todavía a eso de hacer velas estudiantiles, pero no con profesores, ojo. Y te encuentros. Claro, ahí está el truco, ahí está el truco. O sea, un profe de arte que de repente dice, caspita, yo a este profesor de biología lo conozco, ¿de qué? Porque, pues que le comí la boca hace diez años. Tomalo. Es así. Y ahí empieza, pues un poquito el tema. Correcto. Aquí tenéis el resumen. A falta de que sea provisional, pero que veréis. Es la historia de Moroxi, ¿vale? Profesor de arte, que os he dicho. Que se encuentre precisamente a Yagami, ¿vale? Y lo bueno es que van a ir viendo, bueno, alterna entre, hay cierto drama y comedia. Bueno, esperamos que os guste. Estos son nuestros dos personajes, ¿vale? Bueno, aquí sí que os he puesto las imágenes en japonés porque evidentemente está en proceso de traducción, ¿vale? Pero para que tengáis un poco de referencia del arte o de lo que podáis ver en general. Y es en base, eso, a que como podéis tranquilamente ver, aquí tenemos, sobre todo, Parico London nos gusta, tiene un estilo así particular de dibujo. Eso sí, es curioso y como anécdota diré que yo una cosa de la que le pregunté, le dije, ¿te gusta mucho dibujar personajes con gafas? Le encantan. O sea, dicen que le parecen sensuales, además no poder. O sea, que personas con gafas, sentiros muy sensuales, por favor. Confirmamos. Muchísimo. Que lo sepáis, o sea, es que es así, ¿vale? Y este sería el primero. ¡Uy! Otro spoiler. Vale. Y el otro es algo, ¿vale? Ese es. Sí, bueno, es las fechas de ambos, de los dos, como os decía, en cuanto tengamos las traducciones, que además lo bueno que tiene Hanokates, que es una fiera, una fiera trabajando en general, ¿vale? Bueno, pues marzo, o sea, esto debe ser nuestro lanzamiento de febrero o marzo, marzo-abril quizás para ser más seguros. Sí, hasta abril quizás, el segundo de ellos, bueno, que vamos a empezar, el segundo he empezado al revés, ¿vale? El de mi personalita favorita es el que sería el segundo, el primero que va a salir es el que va a continuación. ¿Por qué? Porque esta autora sí que es una de estas que yo hace también tiempo quería narrativamente hablando. Como podéis ver, creo que ese nos ve un poco el plumero qué tipo de línea editorial queremos, ¿vale? Sin más dilación, Aisei. Es un tomo recuperatorio, quizás mucho nos suena, pero es que Nemuyasada para nosotros es narrativamente hablando una de las mangakas que nos gustan por cómo trata los problemas psicológicos, cómo narra la violencia, cómo habla de la noche, de las cosas oscuras, turbias, o no, que socialmente quizás no se ven tanto en Vélez Kawais. Este es un tomo que ha salido este año, estamos pendientes precisamente de otra colección, que son dos tomos, con eso ya os digo mucho, os doy muchas pistas. ¡Guau! Sí, este es tomo único, pero es un recopilatorio de historias de la autora que, bueno, que en este caso, como os digo, los temas son la vida de la noche, la violencia, el sexo y las aplicaciones paralegal, ya que en él la historia principal precisamente es un asalariado que se mete en... o sea, lo que queráis, y directamente pues quiere solo tener relaciones sexuales, tal cual, sean como fueren, me da igual que sean más violentas o no, más sucias o no, ¿vale? Y en un principio es eso, el vamos a explorar un poco más ese lado que sí nos gusta en Nowe, el lado un poco más oscuro de la personalidad o de las personas, bueno, que buscan ciertas cosas distintas, ¿no? A lo family friendly que también tenemos por ahí por el stand. Este es el resumen, como os decía. Este es el salariado interesado, únicamente en relaciones estrictamente sexuales. De hecho, él va a evitar cualquier tipo de relación sentimental siempre que sea posible. Y, claro, hay ciertos límites que se van a pasar, ¿vale? Bueno, como os decía, estas son las que tiene, que son una, dos, tres, cuatro y cinco, ¿vale? Bueno, perdón, le he dicho cuatro, y el arte de ellos, en este caso de la autora, como podéis ver, siempre te va a reflejar algún tipo de violencia. Le encanta evidentemente poner, esto es algo que estáis viendo en, que estáis viendo en la televisión, pero para que os sacáis una idea. Y aquí directamente, pues alguna de las escenas que se pueden ver, ¿vale? Es un dibujo, un poco un trazado, no tan detallado como en otras artistas, pero aquí incidimos en la narrativa, que es precisamente porque esta autora nos encantaría traerla y mucho. Bueno, quizás contestando a una pregunta futura, como podéis ver, aquí estáis viendo precisamente una relación, pero sin engaje, ¿vale? Directamente, algo así, sin ningún tipo de tapuco, ¿vale? Y, como os decía, bueno, intentando contestar una pregunta que quizás esté formulada, el por qué empezamos con esta autora, con este tomo. Muchas veces, supongo que muchos conocéis cómo funciona la industria, nosotros a lo mejor nos vamos a por unos tomos que son más famosos de la autora o que llevan incluso, que cronológicamente son de hace cuatro o cinco años, pero a los editores, pues, te dicen, mira, pues este te debes esperar, tu catálogo debe ser más amplio o queremos que publiques ciertas cosas antes. En realidad, esto es de otra editorial, que en este caso repetimos, con Fran Soin, ¿vale? Porque ellos, además, nos tienen en alta estima, ven que tenemos buena calidad y la verdad es que han revisado el trabajo con nosotros y nos valoran bastante. Y hay otros editores que, como en todo, te tienes que hacer méritos, literal. Entonces, al igual que nos pasó, por ejemplo, con Minaduki, que en este caso también estamos a ver si, ojalá, os digo como spoiler, consigamos otra. Sí, porque yo soy una persona con Minaduki. O, por ejemplo, que antes se me ha dicho, nosotros de Serizawa, claro que queríamos todo, pero es así. Como cada autor va haciendo, pues, evidentemente su vida por editores, pues nosotros todo lo que podamos conseguir de una u otra es así. Y sin más, como línea editorial en No Web Evolution, nos encanta sobre todo ese tipo de narrativa. Y, como podéis ver, todo lo que podamos nosotros hacer en cuanto a publicar algo que sea susceptible de, bueno, desaluz un poquito del tiesto, pues, ole, pues va para así. Y, de momento, este sería, bueno, lo que sería el final de nuestra presentación. Yo quería agradecer muchísimo que esté aquí abanderado, aquí custodiado por estas dos personas fabulosas. Las Garrulis Power, por favor, un aplauso. Garrulis Power, sí, porque, claro, que han querido venirse y nos acompañan. Y, sobre todo, a vosotros, pues, nada, pues, estar con nosotros hoy. Y que, nada, que espero que no os dejéis, no os dejéis, perdón, seguir entrando en vuestras estanterías. Nosotros, de momento, intentaremos, como siempre, hacer muy bueno el trabajo y que os gusten. Gracias. ¿Queréis hacer preguntas y respuestas ya que lo tenéis aquí? Yo tengo una. Ah, vale. No, era ellos, pero vale. ¿Tiene censura? ¿Tiene censura o...? Sable láser. Tiene sable láser. Sí, puede decir censura, Chan, pero... Cuando te lo mandan, bueno, cuando te mandan los... Este, en un principio, tiene un poquito de censura, pero nosotros siempre intentamos que los picheros no nos lleguen así. Por eso digo que, de momento, vamos a esperar que no. Vamos a esperar, pero no te lo puedo asegurar. Hasta que ellos nos aprecen un poco. Vale, esa era mi pregunta. ¿Necesitáis micro? ¿Necesitáis micro? No sé. Ah, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno. Sí, sí, sí. A ver. A ver. A ver. Bueno, por cierto, ya me han echado mucho la bronca por las... Por las novelas de Norma, ¿sabes? Cuando dije de sí, ya estaba licenciado. ¿Qué bronca? No sé qué te ha hecho la bronca. Hay personas que me han dicho... Bueno, a ver. Claro que nosotros hemos explorado en el mangua, tanto a nivel novela ligera, como precisamente con los manguas. Y sí estamos esperando, pero sí es cierto una cosa. Los chinos tardan infinito y más. O sea, los japoneses no tardan de normal, que es raro que sucedan retrasos, pero los chinos... ¿Y los coreanos? Y los coreanos. No, los coreanos son más rápidos. Pero sí que hemos hecho... Bueno, hemos estado en contacto con coreanos y con chinos. Estamos más avanzados con chinos, ya os lo digo. Pero todo está por ver. Bueno, de momento, como siempre os digo, prefiero daros cosas que ya tengamos palpables que no. Es así. Esperamos. Bueno, es una política. Si quieres que entremos en una guerra... Bueno. 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 Bueno, hay de todo. Ya, ya. Lo resumimos como mangua y ya está. Claro. No, es por eso. Imaginaos porque sí, verdad, que se engloba un poco todo. Pero tienes razones. Está igual, evidentemente. Yo veo negativas por ahí, por el fondo. ¿Está censurado o no? No, no, no. Vi, vi, vi. Sí, sí, sí. Sí, de los lados. Bueno, sí, es novela homoerótica, en este caso. Sí, sí, tenemos... Bueno, a ver, nosotros hacemos literatura... O intentamos tener literatura social, en general. Y sí, sí que tenemos... De hecho, tenemos tres obras por publicar el año que viene. Una que es de corte lésbico, si no recuerdo mal, que es de aventuras. Es muy interesante. Y tenemos un par de ellas que, bueno, se pueden llamar BL, pero sí es una novela homoerótica. Bueno, en este caso. Nada. Sí. En realidad, nos vamos a adaptar a todo aquello que viene ya de origen. Si viene color, color. Está bueno. A ver, en realidad, pensar una cosa. Lo bueno que se trabaja, por ejemplo, en China, bueno, a nivel de diseño, las tramas hacen que tú tengas que imprimir en blanco y negro y te salga mejor imprimirlas de esa forma. Y las páginas a color, en un manga, se meten muchas veces de una forma artesana. O sea, primero en una imprenta está haciendo su página a color y la tiene que pegar a mano al pliego, en este caso, que va después, ¿vale? Por ejemplo, en estos mangas, por lo menos los nuestros habituales, que tiene que estar dos solos, lo tienen que hacer de esa forma. ¿Qué pasa? Que si no tienes tanta trama, tienes más tinta, como que precisamente los manguas vienen mejor preparados, ¿vale? Porque no tienen unas... Tienen dentro de esas tramas, están tratadas de otra forma. Se puede imprimir directamente en color. Entonces es más rápido, más fácil. Entonces no es un producto tan caro de hacer, como parece. Se imprime... De hecho, incluso se puede hacer en máquinas que se llaman... Bueno, impresión digital. Y queda bien. Los mangas son offset y el digital, en efecto, es más barato. Que el offset, que te obliga, evidentemente, a que tengas tiradas, pues, evidentemente, de 5, 6.000, 8.000, 10.000 unidades, las que sean. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Me animo a dar? Ah, no. Ahí tenemos. ¿Alun Yuri? Ay, Dios mío. No, a ver, digo Dios mío, porque... Sí, a lo largo de los años hemos... Bueno, hemos intentado el tenerlos. En tres ocasiones firmamos hasta acuerdos. Lo que pasa que al final, pues, por el devenir del tiempo, bueno, la... Creo que lo explicamos una vez en un hilo. Tuvimos, bueno, con el tema de la pandemia y demás, hasta nos dijeron los contratos que iban a... Los podíamos cancelar y no hubo problema. Pero sí, tenemos dos o tres en la mira. No los tenemos formalizados. También estamos un poco a la espera de si nos... Somos, en este caso, tenemos esos méritos para que nos lo puedan dar. Pero formalmente sí tenemos ofertas presentadas de Yuri. Eso sí, siempre con... Como os decía, tienen que ser un poco más adultos, narrativamente hablando. Y que tengan, pues, que a lo mejor hablen de... Incluso nos gusta uno mucho que habla un poco del bullying y cosas así. Para que os hagáis una idea. Siempre va a tener algo, una distinción. Alejándonos un poco de ese halo colegial. Que la verdad es que, sinceramente, pues, no nos gustan tanto. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias a todos. Espera, os dejo para despedir, para que sigáis en redes. Venga, despediros vosotras. Y, de nuevo, muchas gracias. Gracias por tenernos aquí. Nada, si queréis seguirnos, garrulis córner, porque no nos conozca. Ya está. Gracias. Gracias. Gracias.